Sí, sí, comenzó ayer a las 9 de la mañana en Sierra de la Ventana, donde estuvieron, bueno, María Romero, Claudio Uribarren y Rocío Vázquez, bueno, compartiendo la jornada y ayudando y acompañando a la gente de RENAPER. Con muy buenos resultados, bueno, eso por ahí lo comentarán los chicos, los concejales de allá del otro lado de las sierras. Y hoy acá también comenzamos a las 9. 9, fue buena, o sea, la gente no se amontonó, más o menos se hicieron 42 DNI y unos 12 o 14 pasaportes. Bueno, también hicieron otras consultas, pero por ahí hay que ver que no todo lo que la gente necesita muchas veces se puede hacer acá. Te doy un ejemplo, por ejemplo, hay trámites que cuando la persona tiene un DNI temporal y está vencido, eso tienen que pasar por migraciones que quedan en Bahía Blanca. Ya es algo más, no complicado, pero no se hace desde acá. Así que consultas hemos recibido muchas y esperamos más gente a la tarde que nos dijeron que iban a venir, que quieren renovar pasaportes, muchos chiquitos que tenían que renovar el DNI. Así que, bueno, conformes, conformes con un grupo de gente muy amena, muy linda, bueno, y con muy buena atención. Bueno, ¿hasta qué hora van a estar trabajando hoy el personal para aquellos turquistenses que todavía necesitan hacer el trámite, que tengan tiempo, obviamente, de acercarse aquí hasta la sociedad italiana? Hasta las 5 de la tarde. Ellos trabajan de corrido, pueden venir en este momento. De acá a las 5 de la tarde, a la hora que quieran, los esperamos. Sabemos de la comodidad, ¿no? Bueno, es fundamental poder trabajar con comodidad, y acá en la sociedad italiana, bueno, evidentemente la tienen. Sí, sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la comisión de la sociedad italiana, yo me comuniqué con Ana Tonini, se lo hice extensivo a Antonio Mancinelli, y a toda la comisión, que por ahí uno no conoce a todos los integrantes de la comisión, muy agradecidas con todos que nos cedieron este espacio para que hoy pudiera llevarse a cabo esta jornada, la verdad que un lugar muy cómodo. A ellos muchísimas gracias. A la cooperativa eléctrica que estaban antes que yo para dejar todo en funcionamiento, Juan, Gustavo Fur, la verdad que excelentes. Gracias a Beto Rubio, que también con él me comuniqué en su momento. A todos, a todos, la cooperativa eléctrica, obviamente, por el servicio prestado, porque funcionó todo, 10 puntos. Y bueno, y agradecer, obviamente, a quienes hicieron posible que hoy estuviera acá, Gustavo Tránquez, Gabriel Godoy, Cuado de Pedro, nuestro presidente, obviamente, porque el RENAPER sabemos que es de Nación. Así que a todos, muchísimas gracias. Aprovechando que estás acá, Lali, sabemos que hay actividad en un ratito en el parque provincial, que va a seguir para allá en un ratito. Sí, en un ratito voy hasta el parque provincial, hasta la estación forestal, donde van a venir del Ministerio de Asuntos Agrarios, de la parte de Agricultura Familiar, y se van a estar entregando unos rollos de nylon, que son para mini emprendimientos, aquella persona que quiere empezar con mini emprendimiento de invernaderos, que puede ser para autoconsumo y también para comercialización. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar, son ocho las familias que van a estar recibiendo esos rollos de nylon. También agradecida al Ministro de Asuntos Agrarios, y bueno, y a Gustavo, que nos hizo el intermediario para que esto fuera posible en la entrega de estos rollos.